Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de María Alejandra Parra. Muy buen día María Alejandra, ¿cómo estás? Hola Tibaires, feliz día, un gusto escucharte, un abrazo para ti, para nuestra audiencia. Mira María Alejandra, en el segmento pasado tuvimos con Enrique Herrera, de verdad que una disertación bien importante, ¿no? Porque conversamos acerca de las competencias y las funciones que tiene el SUNDE para citar a los administradores, para intervenir dentro de los condominios, ¿verdad? Que fue una conversación bien interesante y que creo que dentro del gremio de nosotros no se ha dado con la suficiente fuerza, porque hay muy poca información todavía. Y además de eso, por eso es que quiero hablar contigo este otro tema, que tiene que ver con las acciones judiciales que pudieran intentarse recíprocamente en esta relación administrador-comunidad-copropietario. O sea, ¿cuáles son esas acciones judiciales que le asisten, por ejemplo, a una comunidad ante un incumplimiento grave de un administrador o viceversa? Mira, fíjate, normalmente los administradores, si nos vamos a lo que se ha solicitado en la ley de propiedad horizontal, habla que la administración del condominio se llevará en forma conjunta entre el ajuntado condominio y el administrador. Este administrador puede ser una persona natural o una persona jurídica. Obviamente que como administrador tiene una serie de implicaciones porque está administrando los recursos del resto de los copropietarios. Hay que determinar muy bien cuáles son las funciones del administrador porque recuerda que en muchas oportunidades hay administradoras que por su volumen tan grande tienen lo que llaman una cuenta común, una cuenta pota donde la empresa abre una cuenta como persona jurídica y todas las personas que son administradas en su condominio pues depositan esa cuenta. Hay otras administradoras que funcionan abriendo cuentas en forma individual para cada condominio. Por ejemplo, el condominio del edificio es XX. Y no le deposito directamente al administrador, sino directamente al condominio del edificio. Es muy importante determinar eso como punto de partida, cómo se hacen esos depósitos. Y básicamente quizás todos los años el administrador debe rendir cuentas de cómo ha sido el manejo de esos recursos. Sin embargo, la planilla de los recibos de condominio cuando los emite el administrador es una especie de rendición de cuentas porque ahí se están reflejando todos los gastos que han sido causados por los propietarios y cómo se están liquidando en esas planillas. Entonces, básicamente la primera acción que nosotros le podemos pedir a los administradores es una rendición de cuentas. Todo propietario es importante que sepa que tiene derecho de acudir ante los administradores, pedir copia de los soportes de esas facturas que avalan el gasto que se está cargando en el residuo de condominio. Por ejemplo, si yo tengo un gasto a un proveedor de una reparación de una reja, yo tengo derecho a acudir ante el administrador y hoy como todo se maneja vía telemática, pues hacer la solicitud vía correo electrónico, que él escanee esa factura y hacerla llegar al propietario que esté interesado en revisar cómo está ese gasto. El propietario también puede hacer su función de contraloría. Pero básicamente si nos vamos a lo que es la acción judicial, cualquier propietario que sienta que está vulnerado a su derecho puede acudir ante el tribunal y pedir una rendición de cuentas. Ojo con las rendiciones de cuentas porque a veces la gente piensa que puede pedir una rendición de cuentas de hace cinco años y no, las rendiciones de cuentas tienen un periodo vigente al cual tú puedes hacer esa solicitud. ¿Cuál es el periodo, Mariana? Normalmente es de un año, en el periodo que él está administrando, en este periodo es donde yo voy a pedir la rendición de cuentas. Si yo hago una rendición, si el administrador hace una rendición de cuentas y es aprobada su gestión en asamblea de propietarios, ya ahí no hay mucho que hacer porque obviamente ya esa gestión, ya esa cuenta, esa rendición de cuentas ha sido debidamente aprobada. O sea, que es muy importante, Mariana, esto que me acabas de decir, que en una asamblea de copropietarios, cuando el administrador haga su rendición, que en el acta que ella se asentaba claramente, que esa rendición de cuentas fue aprobada por la comunidad. Es correcto, es muy importante. Esto es un dato importantísimo que no lo dejamos pasar. Lo dejamos pasar porque a veces cuando nosotros hacemos las convocatorias en el orden del día, nosotros colocamos unos puntos que van a ser desarrollados en esta asamblea. Así, por analogía, cuando nosotros hacemos las actas de asamblea de accionistas o de socios de una empresa, entonces, orden del día, primer punto, segundo punto, así mismo se llevan a cabo las asambleas de propietarios y punto número uno, rendición de cuentas. Así implica esa rendición de cuentas, que la asamblea aprueba o desaprueba esa gestión administrativa del administrador, tanto del administrador como de la Junta de Condominios. Porque vamos a ver lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal. Ambos entes administran el condominio del edificio, porque el administrador siempre debe de contar con la aprobación del gasto de por lo menos dos miembros principales de la Junta de Condominios. Si son tres, por lo menos digo que es la mayoría. Si son cinco, por lo menos de tres, dependiendo de cómo esté compuesta la Junta de Condominios con sus miembros principales. Y en su aspecto, a veces, por costumbre, la gente dice, no, que yo soy vocal. En la Ley de Propiedad Horizontal no sea la vocal, está la de suplentes. Así es, Junta de Condominios, así es. Es correcto. Entonces, si no ha falta del miembro principal de la Junta de Condominios, suple esa persona que fue también electa mediante una asamblea. No es que cualquier propietario, su rol o cualquier propietario tome el lugar del suplente. Tiene que haber sido electo en la Junta de Condominios, electo en la asamblea. También, para que el administrador, con esta aprobación del gasto que se está haciendo de esta factura, pueda ser cargada correctamente en la planilla de liquidación. Ese recibo de condominios que vamos a tener en nuestras manos. Ahora bien, ¿qué otras acciones tenemos también? A veces nosotros pensamos que el administrador, tenemos la falsa idea como propietario, que el administrador es como, vamos a decirlo, una similitud en la amadellada del edificio. Esto es ciertamente el administrador tiene unas funciones básicas, muy claras, en la ley de propiedad y soltada en el artículo 20. Y si esas funciones quisieran ser ampliadas, eso se puede ampliar en el contrato de mandato que suscribe la comunidad representada por la Junta de Condominios con el administrador. Por ejemplo, ¿cuáles funciones? Bueno, si el administrador, a los fines de cuidar y velar, por el mantenimiento de las áreas comunes, le corresponde hacer una inspección bimensual o una inspección mensual para poder constatar él que realmente las áreas comunes están mantenidas o que él tiene un delegado del administrador para que vaya a revisar una vez que se ejecute alguna obra, algún trabajo, alguna mejora, modificación, que realmente cumpla con los parámetros que fueron establecidos. Entonces, esas funciones extraordinarias adicionales se pueden establecer a través del contrato de mandato. A veces las personas dicen, ¿para qué nosotros firmamos un contrato si el contrato no tiene ningún tipo, es un contrato privado, no tiene ningún efecto jurídico? Es muy importante saber que todo lo que nosotros firmemos, todo, así sea privado, tiene unos efectos jurídicos. Absolutamente todo. Así sea una servillera. Yo tengo un contrato por el cual yo voy a regular mi relación comercial, ojo, mi relación comercial no es una relación laboral, es una relación contractual de índole comercial con el administrador y se regula bajo la figura del mandato. ¿Por qué hay un papel en esto? Porque si hay una relación contractual y el administrador no está cumpliendo con alguna de sus funciones, yo también tengo la acción como unidad de demandarlo, bien sea por cumplimiento de contrato, bien sea por incumplimiento de contrato, con los daños y perjuicios que eso conlleva. Son todas las acciones que yo tengo a bien para salvaguardar, que el administrador pueda cumplir con su mandato, que el administrador realmente haga la rendición de cuentas que debe ejecutar, para que el administrador, pues si hay inclusive alguna, también otro gran error que la defensa en las personas, por claro, desconocimiento, me hablan de una malversación de fondos. Desde el punto de vista privado no hay malversación de fondos, porque eso es un delito que tiene que ver con el cargo de funcionario público. Entonces realmente no existe una malversación de fondos en el derecho civil. Pero si él utiliza esos fondos para beneficio propio, ahí pudiéramos hablar también de otras figuras como el pago de los indebidos, pudiéramos hablar como el enriquecimiento sin causa, es decir, hay otras figuras civiles que si el administrador no se apega a su relación contractual pudieran ocurrir. Entonces todas esas acciones están previstas en el Código Civil y nosotros podemos hacer uso de esas acciones cuando el administrador realmente no está cumpliendo con las funciones para las cuales fue contratado. Estupendo, María. De verdad que mira, tú sabes que no me había dado cuenta del valor de un tema como esto y del conocimiento para la comunidad de todas las acciones que se pueden intentar. Y mira, chica, vamos a tirarle, como dicen, de una palomita a los administradores. ¿Qué acciones pudieran intentar los administradores si a su vez la comunidad de propietarios no les cumple? Fíjate que allí, claro, es muy importante revisar el contrato. Normalmente nosotros escuchamos en las quejas de los propietarios en contra de la comunidad, en contra de los administradores, que si la administradora me robó, la administradora no funciona, pero también a veces los propietarios, por no saber el rol ni la circunstancia donde están ubicados, tienden a abusar de las funciones del administrador. Con muchísimas respuestas, con muchísimas respuestas. Entonces ellos quedan como en un estado de... Quedan prácticamente desasistidos, porque a veces las administradores, inclusive, que yo he tenido la oportunidad de acusar a los horarios, dicen, mira, de verdad que yo prefiero dar por terminado la relación contractual y evitarme un problema. A veces quedan debiendo dinero porque hay que estar claro cuando yo hago la destitución o la revocatoria de ese contrato de mandato. Son efectos jurídicos diferentes. Una cosa es destituir, otra cosa es revocar. Hay una destitución cuando ha habido una falta grave de parte del administrador. Pero cuando ha habido una revocatoria, cuando se le revoca el mandato, esa es injusta causa, pues ahí procede el resarcimiento de los daños y perjuicios. Normalmente ese resarcimiento de daños y perjuicios están previstos en que si yo tengo... Yo contraté contigo y hubo una renovación de contrato y estamos en el mes tres y yo te revoco el mandato, yo estoy obligado, yo como unidad estoy obligada a pagar el resto de los nueve meses como una indemnización por perjuicio. Asimismo estoy obligado a pagar todos los gastos que se le deben al administrador, gastos en los que posiblemente el administrador haya incurrido y que yo quede pendiente como comunidad sin hacer el pago. Entonces ahí el administrador también tiene sus acciones, su derecho a proteger. Que he visto yo muchas veces de los administradores y de las juntas de condominios que se dirigen al administrador y dicen, tú haces lo que yo te diga porque yo te estoy pagando. Esa es una forma de imposición bastante arbitraria. Recuerden que el administrador, cuando yo busco un administrador, se presume que es una empresa que conoce el área de administración y que me da el mejor consejo para que yo pueda llevar a cabo todo mi proceso de administración de los recursos del condominio. Entonces sí he escuchado muchas veces ese tipo de actitudes a parte de la junta de condominios. ¿Qué podemos hacer para el administrador? Lo mejor que pueda hacer tiene las mismas ansias en un cumplimiento de contrato. También hay unos daños y perjuicios, abuso del derecho, uso excesivo de ese tema, de que tú haces lo que yo digo porque yo te estoy pagando. Entonces sí estamos circunscritos igual en una relación contractual y tiene acciones también para contra la comunidad. Y ya María Alejandra, aprovechando la colita, hay un caso aquí que vale la pena, está muy relacionado con lo que acabas de decir y es la inquietud de una administradora de condominio que nos vamos a reservar su nombre y ella nos explica que ella fue ratificada como administradora de condominio en un lugar donde se desempeñaba. Ya tiene un año y medio trabajando y por supuesto bajo la figura en horarios profesionales y una vez que es ratificada se sienta a hablar con la junta de condominios y presenta ante la junta de condominios su nueva oferta de servicios. O sea, no lo hicieron en asamblea, sino lo hacen en la nueva oferta de servicios. Y cuando están conversando, la junta de condominios le dice que hasta ahí trabaja, que ella no puede continuar porque en el acto, en la asamblea de copropietarios donde se le reeligió, habían otras opciones y las otras opciones resultaron resultaban mucho más económicas y que en este momento ellos no le pueden permitir a ella un incremento de sus honorarios profesionales y que es mejor entonces que ella renuncie o que deje el cargo o la destituya. No sé exactamente cuáles fueron los términos. ¿Qué hace una administradora ante un panorama como este? Claro. Allí vamos primero a hacer concluir la situación actual del país. Sabemos muy bien y conocemos las condiciones económicas por las que estamos pasando todos. Cuando salimos a la calle también vemos que hay un incremento sustancial en todos los servicios y los bienes que estamos adquiriendo. Entonces, las administradoras no están exentas de esa situación. Sería cuestión de conversar, pero si hay la revocatoria, ese administrador tiene derecho a solicitar durante el lapso que quede pendiente de la relación contractual por concepto de indemnización por daños y perjuicios los honorarios profesionales mensuales que corresponden. Eso se pudiera hacer. Fíjate qué importante es el contrato. Porque los administradores se limitan solamente a enviar la propuesta de servicio. Más nada. Entonces, esa propuesta de servicio se somete a deliberación en una elección y posterior a eso no hacen un mandato, no hacen un contrato, sino que lo dejan ahí. Y todo este tipo de cosas hay que regularlo. Porque si bien es cierto que la comunidad de copropietarios tiene la libertad de destituir el administrador por las causales que establece la ley de propiedad horizontal, pero si lo hacen en forma no es vamos a hacer la analogía con la sentencia que dice el desamor y el desafecto. Ya, yo no te quiero. Exactamente. Hay un desafecto. No podemos, no queremos trabajar juntos y tal. En este caso, entonces, ¿cuáles serían las consecuencias? Y la ley tendríamos que ser y ser concluida si hay una destitución o una revocatoria. Si hay una revocatoria es injusta causa y procede los daños y perjuicios y esos daños y perjuicios corresponden a todos los meses que quedan pendientes hasta que se le dé finalización a ese contrato de mandato. Por tanto, la comunidad debe pagar, está obligada a pagar esos meses. Así es. Bueno, qué chévere. Miren, ya te salió la administradora que nos preguntó y le salió colita con María Alejandra y ya le subieron la respuesta. María, mira, gracias por esta conversación tan rica y tan interesante que a veces no lo discutimos lo suficiente y es bueno que todas las partes tengan información. Quien tiene información tiene el poder. Por eso, yo valoro tanto estos aportes que ustedes hacen desinteresadamente a la comunidad de cooperpetarios a través de este programa. Gracias, María Alejandra. Un abrazo. Te va a ver. ¡Buscríbete! 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 ¡Gracias!